Estos platillos asiáticos, además de ser hermosos, deleitarán el paladar de un tragonauta amante de la cultura nipona. Hoy, nos regocijaremos con los platillos de Kapo Sushi. Esto es Honde Comer. Todo lo que uno espera de un lugar de sushi lo podemos encontrar en Kapo Sushi, como este delicioso ramen que lleva filete de cerdo, camarón, pollo y huevo cocido. Ahora echemos un ojo a sus makis o rollos de sushi. Este de aquí tiene sabores que reconocerás, porque es bonito y a la vez delicioso. Es el Aguashil Roll. El consentido y la especialidad de la casa es el Kapo Roll. Por dentro, lleva queso crema, aguacate y arrachera. Va empanizado. Y por fuera, queso manchego fundido y el toque rico que le da el tocino. El mar y tierra lleva en lugar de arroz común, arroz frito. Además de arrachera, camarón y queso crema. Y por fuera es complementado con salsa Tampico. En Osaka es solo un ejemplo de los rollos horneados que aquí se preparan. Por dentro lleva cangrejo, aguacate y queso crema. Y por fuera lleva salmón fresco y spicy de camarón. También tienen rollos más tradicionales, como el Tokio. Refrescante y ligero. Es de camarón, salmón y cangrejo por dentro. Y por fuera, un toque de chipotle y ajonjolí. Sorprendentemente bonito es el Yakimeishi Mixto. Con bolitas de queso crema empanizadas, cebollín y Tampico. Y las proteínas que más te gusten, como pollo, arrachera y camarones. Está perfectamente coronado con su flor de aguacate. También tienen pasta udón. Es una pasta gruesa salteada con verduras y sazonada especialmente. Esta es mixta, con arrachera, camarón y pollo. También podrás pedirla en su versión vegetariana. Pregunta por sus paquetes de sushi. Ideales para toda ocasión. Sorpréndete con cualquiera de sus entradas. O también su té de jazmín o menta totalmente naturales. Capo Sushi está en Avenida Lázaro Cárdenas número 204. Antes libertad. Y si los platillos de Capo Sushi te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.